Han sido 30 años desde que dimos el primer grito en Imoocali y me siento tan orgulloso de haber sido parte de ese primer grito. Venir de esa tierra de explotación, de esclavitud y llegar a este nuevo día es exactamente eso, salir de la oscuridad a la luz. Con el programa Por Comida Justa estamos creando un sistema de prevención. Sí es bien llegar a la corte y que se dicte sentencia, pero no sería mucho mejor prevenir antes de que esto pase. Eso no tiene precio tampoco. Pero lo más bonito es que lo que iniciamos está dando esperanza a otros trabajadores. Una vacuna que nació de un pueblo tan pobre como Imoocali, que sea una vacuna de prevención hoy, es algo que no se imaginó, pero que está siendo una realidad. 30 años, decir toda una vida, pero una vida que está dejando huellas. Todo lo que les acabo de decir sería básicamente imposible haber logrado también sin el apoyo de ustedes. Gente como ustedes que ha hecho cualquier cosa para ayudarnos en estos 30 años. Hay que seguir adelante para hacer estos cambios que están en la puerta. Y tú puedes ser parte de este mundo. Con tu apoyo esperamos seguir contando por muchos años más. Gracias.